Como extraño mi sabana hermosa metida en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Cumbia me he metido, lejanía que me tiene entristecido En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Cumbia con insistencia buscando a Juaca Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía De Colombia para México Para todos los domineros Un saludo de Lisandro Mesa ¡Anda! Está bom, está bom, está bom Y me da, que tristeza que me da, 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 Mi sabana se queda esperando que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre pumenta con insistencia buscando aguaca Y me da, la tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, la tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Y me da, la tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, la tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Música Música Tanta caleña tan linda que hay y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quien amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Música Cumbia, batuta, a la gozadera Música Tanta caleña tan linda que hay y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quien amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Música Música La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Música 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 Linda caleña, quiéreme, linda caleña, amame Linda caleña, quiéreme, linda caleña, amame Música Linda caleña cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda caleña yo sin ti no puedo estar Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica bien en su boca Música Las caleñas cuando bailan Apresionan a los hombres Las caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las caleñas Porque recuerdan a los hombres Las caleñas cuando besan Que apresionan a los hombres Música Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica bien en su boca Música Linda caleña Quiereme Linda caleña Amame Linda caleña Quiereme Linda caleña Amame Linda caleña Linda caleña cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos Con tu amor y tu mirar Linda caleña Yo sin ti no puedo estar Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las caleñas son hermosas Porque las caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Tienen calor en su boca Música 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 El amor de las caleñas Son tan lindas como rosas Música Música La bella muchachita que yo te quedé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás lloraban Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor Por su amor Por su amor Sabrosa Música 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 ¡Para Nueva York! ¡Suéltalo! La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás lloraran Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás 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 El amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Lo quiero a morir, y es un cuchillo que me corta las penas Lo quiero a morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza Si fuese capaz, de abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto de seguro no podría estar sin él Lo quiero a morir, como se ansía lo que no se posee Maldita pasión, ácido nítrico que anula la mente Con él, con él aprendí A construir castillos de aire y arena A poseer el corazón a una estrella y después vivir sin él Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero a morir, extraño copias de amor y odio mezclados Me puede pedir, el imposible más vecino al milagro Que en un santiamén, por el poder del amor voy y lo hago Lo quiero a morir, lo quiero a morir Miramos los dos, que ceremonias hay casi documentos No pueden atar, nada que no haya atado ya un simple beso Igual que el reloj, marca las horas sin ser dueño del tiempo Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero a morir, extraño copias de amor y odio mezclados Lo quiero a morir, es un cuchillo que me corta las peinadas Lo quiero a morir, es un chiquillo que me trae de cabezada Lo quiero a morir, eres un cuchillo que me corta las venas, corazón a morir Lo quiero a morir, pero te quiero, te quiero, te quiero a morir Y yo te quiero a morir, sí Lo quiero a morir, al corazón ven, ven a consolarme y darme los deseos de vivir Lo quiero a morir, este amor que me mata y me quema las venas Y me hace sufrir por ti Y es que me muero Lo quiero a morir, que cadenas, ceremonias, documentos me pueden atar aquí Yo quiero a morir, no pueden existir porque te quiero a morir Y yo te quiero a morir, sí Yo quiero a morir, al corazón ven, 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 no me hagas sufrir Así a mí, a mí, así Yo quiero a morir, este amor que me mata y me quema las venas Y me hace sufrir por ti Así a mí, así ¡Ahhh! Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida ¡Ay mamá! ¡Qué hombre! ¡Ay mamá! ¡Qué hombre! ¡Ay mamá! ¡Qué hombre! Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos por la alianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mar de sufrimientos y que de ella se aparte Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tu no mereces sufrir mas Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Los caminos de la vida No son como yo pensaba Ayacarí Que buena Y es Claudio Morán Y los universales Y un saludo cariñoso Para mi querida Chincha Una de campeones Luna, luna amiga Dile que la quiero Que no vengo sin su amor Luna, dile que espero Por la mañanita Por la mañanita Junto al río le espero Robaré de tu fulgor Y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso de amor Por solo un beso Un beso de amor Por solo un beso Y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso de amor Por solo un beso Un beso de amor Mira como viene Mamita Sabor Sabos Hay Arriba Chinchá Que lo que buena gente Oye que dice carero Mira como viene el trigger Ay mamita Luna, luna amiga Dile que la quiero Que no vivo sin su amor Luna, luna amiga Dile que espero Por las mañanitas junto al río le espero Robaré de tu fulgor Y de ti a su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Y de ti a su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Ay que bueno que va Robaré de tu fulgor Y de ti a su calor Y de ti a su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Y de ti a su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor Robaré de tu fulgor Música Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Mala, me hiciste sufrir Mala, me hiciste sufrir Mala, me hiciste sufrir Tanto tendrás tu castigo Colombia ¡Colombia! Música 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 Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Mala, me hiciste sufrir Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir Mala, me hiciste sufrir Tanto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar No te esté nombrando Y si estoy soñando No te esté besando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambole Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambo, bambole Ven amor, conmigo, ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo, ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón Bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambole Métete a mí mismo, 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 bambole Gracias por ver el video. 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 No, 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 mi amor, ya no quiero seguir junto a ti. No, 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 mujer, me hace daño quererte, no sé. Vete, 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 sé que sufriré, no, no, quiero que me veas llorar, por eso márchate, márchate. Música Vete, 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 sé que sufriré, no, no, quiero que me veas llorar, por eso márchate, márchate. Vete, 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 pero vete ya, vete, vete, sé que sufriré, no, no, quiero que me veas llorar, por eso márchate, márchate. Música Vete, 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 pero vete ya, vete, vete, sé que sufriré, no, no, quiero que me veas llorar, por eso márchate, márchate. Música 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 Sentado estoy sobre una moneda de veinte centavos, Música Mis dientes cuelgan sobre sus dientes niquelados, Música Me da miedo la altura, estoy perdiendo la cordura, Y quiero dar el paso, hacia donde no sé, Música Música Pero antes quiero ver lo que se ve, desde una moneda y de piel, Música 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 Que no se ve y todos dan la vuelta y más vueltas más ahí Es una danza grotesca y otra, y otra vuelta más Que se gira, se gira, se gira y se gira hasta nunca acabar Más no, más no hay otra manera ni tampoco otra oportunidad Si te paras en plata mi amigo, óyelo bien para poder divisar Allí tu verás, un paisaje de risas y más, risas y más Se hace perros de hombres, por su fidelidad ahí Y muchas partes se extienden, piénsalo, para no saltar Más caras las, más caras, más caras las, más caras Más caras las, más caras, más caras las, más caras Atravesando muros, como vasos de nieves Atravesando nubes, que me quieren detener Pretendiendo el espacio, y al tiempo a esconder Más caras las, 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 ¡Esto es Tamba Fuego! ¡Esto es Tamba Fuego! ¡Máscaras! Muchos puentes se entienden ¡Máscaras! Para no saltar ¡Máscaras! Y hasta tú te convences ¡Máscaras! Que es solo un altar ¡Máscaras! Lo que el gusto mereces ¡Máscaras! Y que nadie más ¡Máscaras! Y hasta Dios y los santos ¡Máscaras! Quitas su lugar Y sobre las monedas Ve solo mirar Sonrisas atentas Pero no es verdad No es verdad No es verdad ¡Máscaras! 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 ¡Máscate! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Yo tengo una ilusión Que llegó a mí muy de repente Y que trajo a mi ser, grata impresión y deseos de vivir Ya tengo un nuevo amor, ya tengo una ilusión Y canto de alegría, porque contento está mi corazón Soy tan feliz, que no siento ya en mi corazón Pena y dolor, y al marcharte tu amor me dejó Río al pensar que una vez pude yo sucumbir Al mirar que no me querías salir Con esos ojos, mi nuevo amor Negros profundos que tienes tú Con tu mirada de ensoñación Has despertado en mí un gran amor Con esos ojos ardientes en soñadores Con tu mirada prometedora Vuelvo a la vida mi dulce amor Con esos ojos ardientes en soñadores Con tu mirada prometedora Vuelvo a la vida mi dulce amor Con esos ojos, mi nuevo amor Negros profundos que tienes tú Negros profundos que tienes tú Con tu mirada de ensoñación Has despertado en mí un gran amor Con esos ojos ardientes en soñadores Con tu mirada prometedora Vuelvo a la vida mi dulce amor Con esos ojos ardientes en soñadores Con tu mirada prometedora Vuelvo a la vida mi dulce amor Vuelvo a la vida mi dulce amor Esta es tu cumbia He cerrado en mi alcoba pienso en ti Como un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Y sueño con tus besos Era un nuevo desierto Triste me pongo a llorar Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me pongo a llorar Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Bueno, ¿cómo sabías que fueras mi vida? Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando a la distancia me recuerda tantas cosas de mi vida queridas remolino de nostalgia las calles de mi vieja barranquilla doradas por el sol y las arenas el caño saludando al magdalena con flores de bonitas patatillas jardines con noches de serenata faroles bajo la lunita grata retetas de la plaza el camellón y los palitos de matarratón cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando a la distancia me recuerda tantas cosas de mi vida queridas remolino de nostalgia los patios de guayaba y de ciruelo las cumbias de mi pueblo por rambero amigos y cariños del ayer la dulce casa que me vio nacer recuerdos son de un tiempo ya pasado imágenes que yo nunca he olvidado y se han quedado escritas con amor aquí muy dentro de mi corazón ay, ay, ay ay, ay, ay la calle es de mi vieja barranquilla doradas por el sol y las arenas el caño saludando al magdalena con flores de bonitas patatillas recuerdos son de un tiempo ya pasado imágenes que yo nunca he olvidado y se han quedado escritas con amor aquí muy dentro de mi corazón y se han quedado escritas con amor La otra noche te espera bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te espera bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la sonora dinamita La otra noche te espera bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te espera bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Ja, ja, ja No, 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 no Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas te robas A cualquier distraigosa ofensión Y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo contigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel de hermano Y hacerle otra monadiza Y decir que tienes la misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quiere acercarme a la voz de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se curva cuando me mira O es que acaso ella me sigue miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme a la voz de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Música Ay me cuentan que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme a la voz de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Música Ella dice que yo no merezco Ser el sueño de toda su vida Porque se tumba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme el rango de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Música 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 Muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer 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 Me dijiste que mañana 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 Que he pasado, que he pasado Y así Se va toda la semana Y yo Y yo Esperando, esperando No se porque No se por qué No se por qué Porque, porque Tu te portas así esquiva No se por qué No se por qué No te portas así esquiva Porque, porque No se por qué Esquiva, 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 esquiva Esquiva Música Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva Música Cumbia 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 Música Cumbia 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 Niégalo que tú me quieres aún, que cada día que pasa te acuerdas más de mi amor Niégalo que el amor que tienes hoy está muy lejos de ser lo que un día fue nuestro amor Niega que me quisiste con toda el alma, niega que me quisiste con gran pasión Niega que tú lloraste igual que un niño, cuando te dije que era imposible nuestro amor Niega que de rodillas tú me pediste, que por favor te diera un poco de amor Niega, niegalo todo más, no me importa, porque tu amor ya no está en mi corazón Niegalo, 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 ay niega que me quisiste Niegalo, 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 niega que me adoraste Niegalo, 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 niega que tú me amaste Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse Niegalo, 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 niega que me quisiste Niegalo, 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 niega que me adoraste Niegalo, 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 niega que tú me amaste Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse Y el primer amor tú lo sabes bien, no puede olvidarse Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y yo me quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Ay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empieza a recogerme Y me busca una mujer buena y sincera Lo mejor será que empieza a recogerme Y me busca una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer Que se para el tiempo, que deje de correr Que se para el minutero, que no quiero envejecer No, 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 no Música Esos dos ojitos lindos y chicero, mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos y chicero, mírase pareciendo lucero Mirase pareciendo lucero, esos dos ojitos y chicero Mirase pareciendo lucero, esos dos ojitos y chicero Música Esos dos ojitos lindos y chicero, mírase pareciendo lucero Cuando me miras siento de verdad, tus ojos y chicero dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindos y chicero dan felicidad Cuando me miras siento de verdad, tus ojos y chicero dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindos y chicero dan felicidad Música Música Esos dos ojitos lindos y chicero, mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos y chicero, mírase pareciendo lucero Mirase pareciendo lucero, esos dos ojitos y chicero Mirase pareciendo lucero, esos dos ojitos y chicero Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos y chicero dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindos y chicero dan felicidad Música Cuando me miras siento de verdad, tus ojos y chicero dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindos y chicero dan felicidad Música 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 Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos ¡Cumbia, hasta el lunes! 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 ¡Cumbia! Y mi corazón se hace pedacito 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 Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Y mi corazón se hace pedacito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.